¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por el costado de la derecha ya se viene el conjunto que visa de blanco otra vez en la recuperación la tiene Italia y se hacía del balón nuevamente. Atención, se viene Sampdoria en el apoyo atrás con el Canservero. Ya lo tiene César abriendo por el carril izquierdo, avanzando bien el disparo arriba. Intentó un globito ahí, Javier Escalante en una buena decisión ahí que toma este número 6. Atención, el disparo arriba por parte del elemento número 10 en el dorsal Gerardo Martínez. Así le pegó con la pierna derecha en su primera llegada del cuadro de Italia. Allá se viene César del Cancún de Sampdoria, el toque hacia el frente. El balón que se va de largo ya lo tiene el Canservero Salvador Durán de Italia. Tocando la pelota en corto ahí donde aparecía Alfonso Telles. Telles con la pelota de espaldas al arco del apoyo en cortito. Pelota hacia el frente, otra vez la recuperación que tenía. Atención, Telles que avanza por la banda de la izquierda. El toque hacia el frente, se viene Salvador Martínez con la pelota. Está bien la intervención ahí por parte del número 5, Miguel Ábalos. Así apareció para hacer la cobertura. Ya la tiene el playera número 9 en el dorso. Allín, ahí está de nueva cuenta teniendo la pelota Sampdoria. Atención, de frente al arco. Parecía que le iba a pegar, prefirió tocar. Viene en la jugada, se quita la marca. El centro y atrás la cobertura de la defensiva que lo hace bien. Estamos iniciando con ritmo en esta gran final. El toque hacia atrás para César que devuelve por derecha. Allá va a presionar. Y la salida el número 10 del conjunto de Italia. En círculo central buscó el apoyo con la pelota. La abre por la banda derecha. Atención, el toque hacia el frente. ¡DISPARA GOL! ¡GOL! ¡Gol de Sampdoria! El primero del partido, señoras y señores. Así cae de esta manera. Uno por cero, ya lo gana sobre Italia. Ahí está César con la pelota saliendo desde atrás. Abierto tiene a Escalante. Con la pelota se viene a Escalante que toca así. En cortito con Samuel López. El balón que vuelve a salir ya lo tiene López. Tocando por el centro del círculo central aparecía. La cubre y se apoya atrás. Así lo hace este número 3. En el dorosal Fernando Cepeda que había aparecido. Allá se viene Sampdoria el disparo. Bien la intervención de la defensiva. Cubriendo bien su arco Manuel Ganska. Toque en corto que tiene ya Fernando Cepeda. El disparo cerca. ¡Remate con la cabeza! Arreciendo está Sampdoria. En este primer tiempo. Apenas en los primeros minutos de la gran final. La pone rápidamente en circulación hacia el frente. Ya se viene el concundo de Italia con la pelota. Avanzando de frente al arco. Atención con este Saúl López. Viene el disparo. Y ahí sigue de nueva cuenta. Disparando sobre la portería de Italia. Se va a venir el saque por izquierda. Allá se viene Italia con la pelota que tiene Alfonso Tellez. En el apoyo por el centro viene el cabezazo. Por parte del defensor. Viene el tiro del arquero en el fondo. ¡Remate con la cabeza! El balón que se va abierto. ¡Qué bonito! Le había pegado a la pelota primero Samuel López. Después en el remate Mauricio. Así seguimos. Uno por cero. Se viene ya Italia. Pelota en corto. Servicio hacia el frente para Alfonso Tellez. El balón que vuelve a salir. Así lo indica el colegiado. Saque lateral para Sondoria. Se viene Tellez. Tocando por el centro. Bien la logró jalar. Atención le puede pegar. Viene el tero. Golazo. Gol. Gol. El de Sondoria. Le pega el riflazo. Fernando Cepeda para poder. El segundo del partido. Dos a cero. Ya lo está ganando. Allá se viene desde el fondo de Nueva Cuenta. Cepeda que prolonga hacia el frente. Atención en esta jugada. Prolunga por ese sector derecho. Viene el disparo. El arquero. Que la logra manotear después del embate que realizaba Sondoria. De Nueva Cuenta. Por esa banda derecha. Y el disparo de Samuel López. Ahí está en la recuperación Tellez. Que la pone por el centro. Viene Cepeda en el recorte. Bien aguantó la defensiva. Y a la jala. La pisa y la abre por derecha. El balón que se va de la cancha. Saque de banda a favor de Sondoria. El toque hacia atrás para Samuel López. En el acompañamiento. Ya buscaba Fernando Cepeda que la busque. Bien. Se hacía de la pelota y playera 11 del conjunto de Italia. Para ponerla rápidamente en movimiento. De nuevo la devolución del esférico. Ahí pisando el balón y buscando un receptor libre. Lo hace bien. Donde aparecía Manuel Gasca. Pelota larga. Ahí está el silbatazo ya del árbitro. Tocando la parte superior. Del terreno de juego. Saque de banda que pone en movimiento. Ahí le puntea el balón. Se abre por izquierda. Lo hizo allí. Se viene ahora el conjunto de Sondoria. Pisando la pelota. Este playera 5. Miguel Ábalos. El balón que vuelve a salir. 2 a 0 el marcador. En la gran final de World Soccer. 7. Powerade. Patrocinador oficial. Viene el remate. Así la conectó Mauricio. Con la pelota por izquierda. Italia. Manejando el balón desde el fondo. El toque. En cortito que realizaba con Gasca. Pelota hacia el frente. Ahí está este número 9. En el dorsal. Allín. Conduciendo y tocando por izquierda. Ya se viene Italia. De nuevo cuenta en el círculo central. Allín. Devuelve la pelota. Abría por derecha. Pero aparece este número 3. Cepeda. Se viene el toque de López. Ahí se hace del balón. Allín. Que la jala con el tacón. La badeja. Y sigue en la conducción de espalda. Escapedito. Se jalaba. Ahí está Cepeda. Que se acompaña atrás. Así lo hace. Cepeda. Con el número 10. Viene el disparo. Que se abre. La intentona por parte del elemento del conjunto de Italia. Se viene César. Que la tocó en cortito. Con Eduardo Ríos. Pelota larga. 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 Ya la buscaba el 7 Mauricio. Viene el toque por la banda de la derecha de espalda. Ya se giró. Atención. Allá va hacia el frente. El toque en tres cuartos le va a pegar. Viene el punterazo que se va de largo. Así la intentó Gerardo Martínez. Pelota a favor del conjunto de Sampdoria. Esta gran final. Donde los dos equipos han estado con un gran ritmo de juego. Allá viene la intervención de Allín. Saque de banda a favor del conjunto de Sampdoria. Y va a ponerla en movimiento Miguel Ábalos. Con la pelota. Se acerca el dos Samuel López. Ahí está. Ábalos. Con López. Que recibe. Ahí manejando y entregando por derecha para Cepeda. Se gira Cepeda. Otra vez López con Cepeda. Atención. Le va a pegar. El arquero remate. Intenta con la cabeza. Así lo hizo. Ábalos. Es el balón que tiene Italia. Por el sector de la izquierda. Devolviendo el balón. Se va de largo. Será tiro de esquina a favor de la escuadra del conjunto de Sampdoria. Allá se viene Samuel López que la vuelve a abrir en línea de fondo. Viene centro. Rebate con la zurda. La intentona por parte de Cepeda. Y ha estado ahí ganando buenas jugadas este conjunto. Se viene el contragolpe. Y el balón que se va de largo ahí. Aparecía Gerardo Martínez. Con la pelota otra vez César entrega por la banda derecha. Allá se viene Sampdoria desde la salida. Bien tapando a Jim. César. Y la manda a profundidad. Atención. Se viene Telles. Que le va a ir esférico. Ahí estaba Javier Escalante. Atención. Ahora responde Gerardo Martínez. Bien la intervención de la defensiva. Le vuelve a quedar a este número 11 de la escuadra del conjunto de Italia. Apertura por izquierda. Allá donde aparece Telles. Con la pelota. Atención. Ahí está Telles. Que se vuelve a apoyar con Gasca. Telles. Por izquierda. Alzando la vista y tocando por el sector derecho. En la aparición de Alejandro Pérez. Tocó hacia el frente. Allá va Italia. A tratar de acercarse del marcador. Recuperación del esférico por parte de Sampdoria. Manejando así la pelota. El balón que sale de la cancha será saque de banda. A favor del conjunto de Sampdoria. Para ponerla en circulación escalante. En el apoyo atrás. Así lo hace con Ríos. Que sale con la pelota dominada. Viene el toque filtrado. El balón que se escapa será. Pelota para el conjunto de Italia. Para moverla. Ahí está el Canserbero. Listo. Luna. Incortó. Telles hacia el frente. Lo hacía. El balón que vuelve a recuperar Italia. Entre dos. Trataba de salir. Ya la gana se pega. Llegando a línea de fondo. Viene el tiro de Sorda. Bonita la Ibanaba. Ahí se pega. Y no lo piensa dos veces. Le pega con la pierna izquierda. El tiro sale cruzado. Pero bien la intención de este elemento del conjunto de la Sampdoria. Y en el trazo largo. La intervención de la defensiva. Y se apoya por el centro. Atención. El balón dentro del área. La salida del arquero. Bien ahí la logra tapar César después del embate de Italia. Aparecía ahí el disparo por parte del elemento de este conjunto que está cayendo en el marcador. Telles en la cobertura. Ya recoge la pelota y la abre por izquierda. Otra vez Telles. Desde el fondo saliendo. Se viene Italia. Con la pelota. Arrastrando el esférico y entregando por izquierda. Así lo hace Gasca. Atención a Jinn. Buena la jugada. Tiro de Sorda. Qué bonito lo había hecho Jinn. Y este Jinn que ya lo hemos visto en otras finales. Es un jugador desequilibrante. Cuidado que cuando se destapa es peligrosísimo. El balón que vuelve a salir de la cancha. Saque de banda para Italia. El toque en corto con Luna. Luna que devuelve para Telles otra vez. Va con Luna. Ya va a presionar en la salida. La escuadra de Sampdoria. Este equipo que sabe apretar en la salida. Allá se viene bien el cabezazo de la defensiva. La recoge por el centro. Allá se venían a jugar nuevamente la recuperación del esférico por parte de Sampdoria. Tomando velocidad. Lo hace así. Y el disparo por parte de Mauricio. La pelota que se va por un costado. Y sigue arreciando todavía. Bien a Jinn. Ahí está en el toque por derecha. Se comienza a animar. Con la pelota Italia entre dos elementos. Sigue la conducción de la pelota. Ahí está. Nuevamente la vuelve a ganar este equipo. Que sabe tocar bien el balón. El conjunto de la Sampdoria. Tocando así. Buscando siempre los espacios. Bien la intervención de Jinn. Robando la pelota. Avanzando. Se quita uno de encima. Sirve hacia el frente. Para él está el disparo de Martínez. El balón que se va. A tiro de esquina. Punta de la izquierda para Italia. El toque hacia atrás. Devolución de Telles. Atención. El balón que rebota. La pelota sigue siendo para Italia. Dos a cero el marcador. Viene el toque por allí. Dentro del área. La recuperación de la pelota. Atención. Ahí. Tomaba velocidad. Ya la gana casca. En el apoyo. De espalda hacia el arco. Ahí ya se gira. Le vuelve a quitar el balón. La pisa. Mauricio número siete en el dorsal. Este que ya tiene un gol en el partido. En el apoyo. Una parte baja. Con el cuatro que aparecía. Era Juan. El número cuatro. Del equipo de Sampdoria. Se apoya. Con el diez. Eduardo Ríos. En el pelotazo para Mauricio. Que trataba de tomar velocidad. Le metió ahí la cabeza. Para empujarla hacia el frente. Ya se viene Italia. El balón largo. Allá va Martínez. Gol. 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 El de Italia. Ahí se aviva Gerardo Martínez. Le puntea la pelota. Sobre la salida del arquero. Para poner el marcador. Dos tantos contra uno. Así las cosas en esta primera mitad. Se viene Sampdoria. Y el toque hacia atrás para Juan. Juan que entrega. Se va de largo la pelota. Ganando. El esférico. Sampdoria. Tocó hacia el frente. La recuperación del esférico. Por parte del conjunto. De Italia. Ahí por el centro. El balón que se pierde. Ya la vuelve a tener. Escalante. Que se apoya con Juan. Por derecha. El toque. De nuevo. Dándole vida. Así. A la pelota. Por el sector izquierda. Con Escalante. Escalante que va hacia atrás. Está de la derecha. Para el conjunto de la Sampdoria. Viene centro. Pasado. Segundo. Palo. Remate de Escalante. Ser que estuvo del tercero ahí. La Sampdoria. Dos a uno. Seguimos. En este primer tiempo de la gran final. Allá se viene el trazo largo. Largo para Martínez. Que la recibe con el pecho. Abre para Allín. Con la cabeza avanzando. Allín. Así. La intentona por parte de Allín. Bonito disparo. La ejecución por parte de este. Número nueve en el dorsal. Con la pelota Sampdoria. En el apoyo. Así lo hace Ábalos. Atención Samuel López. El disparo a portería. Tiro de esquina. Punta de la derecha a favor del conjunto de Sampdoria. Ya el partido se ha emparejado. En cuestión de posesión de la pelota. En llegadas al arco. Se viene Sampdoria. Dentro del área. Esperan tres. Viene el centro. Remate. Eduardo Ríos. La logró conectar. Pero Luna estuvo atento. Otra vez. Tiro de esquina por ese mismo sector. Juan. Para ponerla en circulación. Y de centro el remate. Remate. Arribita del arco. Se va. La pelota. La intentó Edgar. Esquelante. Se viene ahora. La escuadra de Italia. El toque abierto de Gasca. Así lo hace. Manejando bien la pelota. Italia sigue en la conducción del balón. La pelota que rebota. Gasca que la abre con Telles. Allá se viene Telles. Intentando velocidad. Hay una infracción que ya marca el colegiado. Oportunidad que se presenta para Italia. Atención señoras y señores. Se viene Italia. Cerca de la pelota ya está ubicado Allín. Y del muro defensivo se ponen dos elementos de Sampdoria. César. Ahí está ubicando su barrera. Tomando distancia también está Telles. Se viene Allín. El disparo. El arquero que aguanta otra vez. Le vuelve a quedar Allín. Se abre otra vez el disparo que aguanta. Bien Ábalos. Saque de banda para Italia. Gasca que devuelve para Telles. Telles por el sector de la izquierda. Intentaba desbordar. El balón indica el colegiado que sigue siendo para Italia. Viene centro Allín. 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 Cerca estuvo el empate. Seguimos dos tantos contra uno, señoras y señores. Y la gran final de World Soccer 7. Powerade. Patrocidador oficial. La pelota en poder de la escuadra. El conjunto de Sampdoria. Para ponerla en circulación a Los Ríos. Con el trazo largo. El balón que se eleva. La pelota ya la tiene Luna para salir desde el fondo. Abriendo por izquierda. Ya se va. Atención con Martínez. Bien la anticipación ahí. Que logra realizar el número 5. Avalos. Saque la banda para Italia. Buscando un receptor. Se mueve hacia el frente. Martínez. Después de las alas. Se va a girar. Bien la recuperación de la pelota. Ahora a velocidad. Tomando ahí. Está el conjunto de Sampdoria. Pisa la pelota. La vuelve a robar. Atención Martínez. Se viene. Se puede venir el empate. Martínez dentro del área. El balón que se abre. Ahí Juan que aparece. Y rompe largo. Avalos en el rebote. Le queda a Telles. Italia comienza a animarse. Viene el tiro de Zurda. Y ya Italia ha logrado acomodarse en la cancha. Poco a poco ha ido avanzando. Ha ido buscando el empate de este partido. Dos a uno. Viene Gasca que hace el swing. Atención mano a mano. Allá se viene. El disparo de Edgar. Y el vuelo por parte de Luna. Así la intentó Edgar Escalante en un tiro de media distancia. Tiro de esquina por la punta derecha. Viene centro pasado. Remate. Gol de Ávalos. Gol de Sampdoria. El partido se pone tres tantos contra uno. Cuando mejor estaba manejando la pelota el conjunto de Italia. Se viene esta descolgada. Después el tiro de esquina. Remata en alto con la cabeza. Ávalos. Para poner así las cosas. Tres tantos contra uno. Se viene Italia. El balón en el cambio de juego. Juan. Que se hace de la pelota. Mandando a profundidad. Escalante. La prende sabrosa ahí. El 27 Escalante del cuadro de la Sampdoria. Responde Italia. Ahora hacia el frente. Inquerando sobre este número 6 Escalante. Edgar robando el esférico. Atención. Viene con la pelota filtrada. Bien paradito. Lo esperó. Ahora responde Italia. Se viene Gerardo Martínez por la banda de la izquierda. Haciendo la finta. El tiro de zurda. Aguantó bien la defensiva. Ahí estuvo la aparición de Juan. Tiro de esquina. Punta de la izquierda para Italia. Viene centro. En elevación. Ahí está. Le va a pegar el tiro. Bien. Aguantó la defensiva. Despeje largo el escalante. El balón que se va. Ya la tiene Luna. Para moverla desde el fondo. La sirve abajo. Donde aparece este número 2. Tellez. Con la pelota larga. Allá la recibe. Viene el cambio de la pelota. El balón que se escapa. Será saque de banda para la escuadra del conjunto de Sampdoria. Atención. El toque por el centro. Allá se viene Sampdoria. Y el disparo que sale. Desviado de la portería de Luna. 3 a 1. El marcador. Hasta este momento. Primera mitad de la gran final. De World Soccer 7 Power. Patrocinador oficial. De esta gran final. Se viene Martínez. Atención. Dentro del área. El balón que se va de la cancha. Será saque de banda para el conjunto de Italia. Atención. Ahí se puede venir. El centro. Bien con Allín. De espaldas al arco. Allín que vuelve a entregar. Así lo hacen cortito. La pelota para Tellez. El disparo. Bien aguantó a Tres Ríos. Se viene escalante. Que intentaba el teconazo. Tellez. Que la abre por izquierda. Falta. Falta. Ya sanciona. Se viene una tarjeta. Ahí veremos de qué color es. Amarilla. Para el jugador del conjunto de Sampdoria. Ya se incorpora el evento de Italia Tellez. Este zurdito. Ahí con la oportunidad. Que se presenta. Atención. Ya veremos. Quien le pega esa pelota. Si se viene una jugada diseñada. Allá va César. A tomar posición. En la meta. Seguimos 3 a 1 en el primer tiempo. Se prepara Martínez. También está Tellez. Ya veremos qué va a intentar desde esa distancia. Atención. Tres elementos en el muro defensivo. Tres jugadores de la Sampdoria. Se viene Gerardo Martínez. Para pegarle al balón. Atención. Martínez. Se viene el disparo que se estrella del muro defensivo. La pelota que se abre. Viene el centro pasado. Dentro del área se va a girar. El disparo. La pelota que se va. Tiro de esquina. Se viene Gasca. Para poner el servicio. Viene centro. A segundo palo. Viene el rechace de Cepeda. El balón que sale del terreno de juego. Miguel Miguel Miguel. Lateral para la escuadra de Sampdoria. En el apoyo. En la parte baja. Allá se viene el despeje. Largo, largo. Le logró conectar todavía. Y ábalos. Jugador espigado de este conjunto de Sampdoria. Viene Telles. El balón para Martínez. Que recibe con el pecho. Martínez, Martínez, Martínez. Gol. Gol. Gol de Italia. Qué manera de moverse dentro del área. Y apareció Gerardo Martínez primero. Recibiendo con el pecho. Después se gira. Y define así para poner las cosas. Tres tantos contra dos. Se acerca Italia. Allá se viene. Alejandro Pérez con el trazo largo. Luego, recuperación de Telles. De nuevo, a cuenta en el rebote le quedaba. Y esta Telles que la busca. Ahí está el silbatazo de la primera parte. Vamos a ir a una breve pausa. Y volvemos para el segundo tiempo. Todo listo, señoras y señores, para la segunda parte de este partido. El conjunto de Sampdoria está ganando tres por uno sobre Italia. Sampdoria ya veremos qué nos depara en esta segunda mitad en busca del campeonato de liga. Ahí está el primer disparo por parte de la Sampdoria. Así lo intentó el número 10 Ríos. Se viene Luna en el apoyo. Así lo hace por derecha. Toque hacia el frente. Lleva a Jim de espaldas al arco. Ya se pone de frente. Se viene a Jim en la pelota filtrada para Gerardo. Ahí Gasca que intentaba sacar el disparo. De nuevo la recuperación por parte de Mauricio. Avanzando. Mauricio en el apoyo por la banda derecha con Ábalos. Viene el disparo por parte de Ábalos. Así lo intentó Miguel Ábalos. Con la pelota se viene Italia. 3 a 1 el marcador. Segunda parte de World Soccer 7. Powerade. Patrocinador oficial. Atención el toque de Ríos por el sector izquierdo. El balón que buscaba Mauricio se va de largo. Llegando hasta el cancerbero. Que la mete por el centro. Bien atrás en la cobertura. Apareciendo Juan. Que le envía saque de banda. Con la pelota al frente. Gerardo Martínez de espaldas al arco. La sigue pisando. Ahí está Martínez. Entre dos elementos. El balón que sale de la cancha. Es lateral para el conjunto de Italia. Se viene Jim para moverla. Allín. Dentro del área ubicado Martínez. El toque con Martínez. Que intentaba girarse. Ahí se viene la contra. Mauricio con la pelota. Avanzando hacia el frente. Se movía Saúl López. Viene el toque hacia atrás. Con una pelota Sampdoria. Avanzando y tocando. Buena la combinación con Saúl López. López hacia el frente. Ahí está el árbitro ya silbando. Veremos que se viene en esta jugada. Ahí hay una infracción. Parece una tarjeta de amonestación. Para el elemento de Italia. Ya se prepara Mauricio. También se acerca este número tres. Fernando Cepeda. Veremos que intenta desde ahí. El conjunto de la Sampdoria. Atento el cancerbero. Acomodando su barrera. Son tres jugadores en el muro defensivo. Atención. Ya toma distancia Cepeda. Y también Mauricio. Viene la finta. El disparo. El arquero en el fondo. Bien la logra hacer ahí. El cancerbero. Se va a venir. El toque en corto. De nuevo devolviendo a Saúl López. Con una pelota. Por el centro. Para Eduardo Ríos. Ríos. La recuperación por parte de Martínez. Ahí que resbala. Pero sigue conduciendo. La abre para allí. Falta ya. Indica el árbitro. La pelota a favor de Italia. Ahí se viene. Ahora. Ángel Ramírez. También se acerca. Yín y Alejandro Pérez. La tocó rápidamente. Ángel. La pisa a Yín. A Yín. En la conducción de la pelota. La vuelve a mostrar hacia el frente. Intentaba quitarse la marca de Mauricio. La llegada por parte del número 5. Ábalos. Saque lateral para Sampdoria. Lo hace largo. Allá buscaba a Saúl López. El balón que vuelve a abandonar la cancha. Ábalos. Listo para ponerla en circulación. Ahí está. Con una pelota y una tarjeta amarilla. Para el elemento de Italia. Así estamos. Señoras y señores. 3 a 1 el marcador. En este partido. Segundo tiempo de la gran final. Desde World Soccer 7 Power. Patrocidador oficial. Hay otra tarjeta de amonestación. Ahora para el elemento de la Sampdoria. Allá se va a poner la pelota en movimiento. Por la banda derecha. Se viene Miguel Ábalos. Para ponerla en circulación. Ábalos. Buscando un receptor. Ábalos. La toca hacia el frente. De espaldas al arco. La trata de pisar. El balón que vuelve a salir. Ahí está indicando el árbitro. Que la pelota es para Italia. Se viene Telles. Con el balón. En el apoyo. Y en la parte baja con Gasca. Atención Gasca. El toque abierto para Allín. Allín. Que la espera ahí Mauricio. Ahora retrocede Allín. Ya se vuelve a poner de frente. Filtra hacia el frente. Atención. Martínez. Cerca. Bonita la jugada por parte de este elemento. Y así seguimos señoras y señores. Tres tantos contra dos. Parecía que se llegaba el empate. El número 10 en el dorsal apareció. Con la pierna derecha después del toque de Allín. Que logró encontrar el espacio. Y en el trazo hacia el frente. Ya lo tiene Saúl López. Es quien quiera. Y el balón con Mauricio de espaldas al arco. Ahí se marca una infracción. Señoras y señores. Con la pelota. Se va a venir el disparo por parte del conjunto. De la Sampdoria. Se acerca. Uno, dos, tres, cuatro, cinco jugadores. De Sampdoria veremos quién le va a pegar a ese esférico. Atención. El que se perfila es Saúl López. El número 11 se viene López. El disparo que se va en las alturas. Ya lo tiene el cancerbero de Italia. Para ponerla en marcha desde el fondo. El partido que se ha trabado en este segundo tiempo. Allá está. Mauricio para moverla desde el fondo. Se viene Sampdoria. Presionando en la salida. Mauricio. Ahora Gerardo Martínez que aparece hacia el frente. Ya se gira Martínez. El disparo de nueva cuenta Gerardo Martínez. Que tiene una gran media vuelta este número 10 del conjunto de Italia. La pelota larga. Prolongación del esférico con la cabeza por parte de Mauricio. El balón que llega hasta el arquero. Que rápidamente la abre por el sector izquierdo con Allín. Volta está sancionando al árbitro. Pelota a favor de Italia. La va a poner en movimiento Tellez. Con la pelota Tellez. Hacia el frente ubicado dentro del área. Y dos elementos cubren dos. Viene el centro Martínez. Allín que la recoge. Allín. El balón que vuelve a tener la escuadra de la Sampdoria. Se viene desde el fondo. Ábalos. Dan el rebote. La tiene el conjunto de Sampdoria. Tocó bien para Saúl López. Calce la finta. Viene en la recuperación. Se viene Angel Ramírez que apunta el balón. Atención con Gerardo Martínez. Gerardo en el disparo. Gol. Gol. Gol de Italia. Apareció Gerardo Martínez nuevamente para poner el empate a tres goles. En una jugada relampagueante. Allá se viene Allín. Allín en la conducción se quitaba dos. Recuperación por parte de Cepeda. Cepeda que la abre con Saúl López. Ahí está el árbitro indicando que hay una infracción. Ahí se acerca el colegiado. Habla con los jugadores tres a tres. Tres a tres se puso el partido. Gerardo Martínez de nueva cuenta se hizo presente en el marcador para emparejar las cosas. Allín de espaldas entre tres que le marcan. Allín. Otra vez. En el apoyo por derecha allá donde aparece Alejandro Pérez. En la intervención de Juan la vuelve a puntear Alejandro Pérez. El balón que queda bailando. Le va a pegar el disparo de Ángel. El balón que ya tiene César. Pelota abierta por la zona de la izquierda. Avanzando la escuadra del conjunto de Sampdoria. Viene en el cambio de juego la intervención de Telles que la manda hacia el frente. Se va de largo el esférico. Será saque de banda para el conjunto de Sampdoria. Ahí está con la pelota. Por el centro lo hace con Mauricio que conduce. Mauricio manejando el balón en el círculo central. Viene el disparo de larga distancia. El arquero que logra aguantar. Despeje de Gasca para Martínez. Gerardo Martínez. Que jalaba la pelota. Saque lateral para Italia. Se le mueve Allín. Recibiendo el balón. Atención con Allín. Allín que la pone para Telles. En el rebote la vuelve a recuperarse. Avivó Gerardo Martínez. Buena pelota la tiene Ángel. Pero vean ahí a Mauricio que le logra tapar. Ya parecía que venía el cuarto. Sin embargo Mau logró intervenir de manera excelente. Se viene centro pasado. Viene Allín que la prende así con la pierna derecha. El balón por el sector izquierdo. Jalándola por el centro. Viene el toque hacia el frente. La pelota que se va de la cancha. Toca en la parte superior. Es lateral para Sampdoria. Se viene Juan. Buscando un receptor. Le entregó para Miguel Ábalos. Antes anticipaba Allín. Y ahora tiene el cancerbero de Italia. Abre por izquierda para Telles. Se viene Telles. Conduciendo y entregando por derecha. Con Alejandro Pérez. Viene el trazo por izquierda. Bien la baja Ángel Ramírez. Tocando para Telles. Zurdo natural. Se vuelve a apoyar. Le queda larga la pelota Alejandro Pérez. Es de bando para el conjunto de Sampdoria. Y allá se viene Miguel Ábalos. En el apoyo con Cepeda. Cepeda. Atrás con Juan. Juan que va con Ríos. Y Gordo Ríos. Entre dos. La roba Allín. Bien. Le vuelve a robar ahí también la pelota. Samuel López. Se viene Fernando Cepeda por el sector de la izquierda. Atención. Se ponen las sandalias voladoras. El toque para Ábalos. Que la pisaba bien la intervención de Gasca. Otra vez. Samuel. 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 El arquero que la logra sacar. Tiro de esquina por la punta de la izquierda. Se viene Sampdoria. Cepeda. Pone el servicio a segundo palo. La buscaba Ábalos. Allá se viene ahora Allín. Allín la recupera. La pisa Samuel López. Y abre por izquierda. Pelota elevada. La baja con el pecho. Lalo Ríos. Atención. Yalajana se acomoda con la zurda. En el rebote. Yalajana Gerardo Martínez. Y la logra prolongar. Pero bien atrás. Estaba ubicado Juan. Que sirve por derecha. Se le escurre el esférico. Allá Mauricio. Saque lateral. Para la escuadra de Italia. Tres por tres el partido. Señoras y señores. Es de World Soccer. Siete Power. Y patrocinador oficial. Pérez. Entregó por ese mismo sector. Para Gerardo Martínez Quinquera. Lo está esperando. Viene Gerardo. El balón se va. Por un costado. Ya la tiene César. La apertura por el sector de izquierdo. Prolongación del esférico hacia el frente. Allí en la roba. Ángel Paraje. Je, 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 je. Gerardo Martínez aparecía. El balón que vuelve a salir. Saque de banda. Viene centro. Allí en que la buscaba. Allá va a presionar. Mauricio. Alejandro Pérez que solamente vigila. Pelota a favor de la escuadra de Italia. Por la banda derecha donde aparece Gasca. Engancha y toma. Velocidad Gasca. Ahí está. Recupera. Se pega. Se pega. El disparo. Aguantó Pérez. Eran dos contra dos. Se va a venir el centro. Atención. Samuel López ya la tiene. López. En el apoyo con Mauricio. La roba. Ángel Ramírez. Atrás el despeje de Eduardo Ríos. Qué partido que tenemos, señoras y señores. Movidito. Con mucho ritmo. De poder a poder. Y el marcador. Emparejado hasta este momento. Tres por tres. Desde el fondo saliendo Telles. Se apoya por derecha. Con Gasca. Mandando el pelotazo en lo alto. El cabezazo que le mete. Atención. Ya se aviva. Viene Mauricio. El disparo cruzado. Apenitas. Bien. La intentona por parte de Mau. El balón. En poder de Italia. Tres a tres ante Sampdoria. En la segunda parte de esta gran final. Powerade. Patrocinador oficial. Trazo largo. Viene el cabezazo de la defensiva. Ahí estuvo Escalante. Con una pelota Mauricio. Ahí. Se hace del balón a Jean. Que la pisa en el círculo central a Jean. Buena pelota. Se defiende la intervención de Eduardo Ríos. Que la abre por derecha. Hacia adelante. Y ya la pone. Avalós. Ahí está el árbitro ya acercándose y marcándola. El jugador número 10. Eduardo Ríos. En el muro defensivo están ubicados dos elementos de Italia. Atento en el fondo el Canservero. Se viene el pitazo. Viene el disparo. Bien aguantó la barrera. Saque lateral que sigue siendo para Sampdoria. El toque hacia el frente de espaldas al arco. La pelota al otro sector. Con el pincho entrega ahí Tellez. Y ahora se viene el conjunto de Italia. Codellín por izquierda. Jalando la pelota. Y enganchando bonito la hace. Toca hacia el frente para Gerardo Martínez. Ya se gira Gerardo dentro del área. Viene la cobertura que realiza Miguel Ávalos. El balón se va a tiro de esquina. Ya la tiene Italia. Viene centro. Con la pelota ya la tiene César. Entregando bajo. Ahí está el toque por parte de la Sampdoria. La buscaba Cepeda. La pelota de elevación. Viene el cabezazo desde el fondo. Se viene escalante. Recuperación de Ávalos. Bien. Y la cobertura que realiza Gasca. Saque de banda. Cepeda para Escalante. Que la envía hacia arriba. Pelota que ya tiene Italia. Entregando así por el carril izquierdo. Viene Tellez. De nuevo cuenta. Devolviendo la pelota en la parte baja. Ya va a presionar Escalante. Abre ahora por derecha. Mete el pelotazo. Ya la gana el conjunto de la Sampdoria. La pisa. Ahí buscando a alguien libre. Allí en que se aviva. Se viene Gerardo Martínez con la pelota. Hace el globo. Martínez con el balón. Entregó. Allí. Arriba. Lo logra manotear el arquero. Bonita la jugada que ilvanaba entre Gerardo Martínez. Y Allín. Se va a venir el tiro de esquina. Viene centro. Retrasado. Gasca recibiendo con el pecho. Sigue Gasca. Ahí está. Se abre línea de fondo. La recuperación de la pelota. Lo hace largo. Mano a mano. Allá se venía Escalante. La cobertura de Alejandro Pérez. Que la envía hacia afuera. Saque de banda. Viene el toque. Con Fernando Cepeda. Cepeda. En la conducción. Viene el disparo. El balón que se va arriba. Allá se viene ahora Allín. Desde el fondo. Conduciendo la pelota. Y tocando por izquierda para Gasca. La presión ahí. Que surta efecto de Miguel Ábalos. El toque por el centro. Ahí está. Silbando ya el árbitro. Hay una infracción. 3 a 3 el marcador. Señoras y señores. En esta gran final. Buscando al campeón de World Soccer 7. Powerade. Patrocinador oficial. Ya se prepara la Sampdoria. Ahí está. Ubicado Ríos. También toma distancia. Cepeda. Veremos que intenta en esta jugada. Se viene Cepeda. El disparo. Aguantando bien Allín. Lateral para Sampdoria. Se viene. El trazo largo. En lo alto. Ya la tiene el cancerbero. Y sale rápidamente hacia el frente. Con la pelota. Lapis escalante. El balón que se divide. Ahí está tocando. Cepeda. Cepeda con la pelota. En el rebote. Le queda Alejandro Pérez. Que la manda a profundidad. Allá va Allín. Con el balón. Por la banda de izquierda. Llegando a línea de fondo. Viene Allín. La cobertura de la defensiva. Apareciendo. Y ahora se viene el contragolpe. Por parte de la Sampdoria. Ya la abre. Abalos allá. Donde aparece escalante. Alzando la vista. Escalante en el disparo. Que sale abierto. Una pelota. Se viene Italia. Atención. Tellez. Conduciendo por el sector derecho. Prolongación hacia el frente. Para Ángel Ramírez. Ángel. Ya se giró. Ramírez toca para Tellez. Tellez se viene. En el rebote. Le volvió a quedar. Y recuperación de escalante. La abre por izquierda. Se viene Samuel López. Viene Samuel López. Entregó por ese mismo sector. Viene Centro Allín. Ya la va a recoger. Con una pelota. Se viene el conjunto de Italia. Se quitaba uno. El balón que se divide. Ahí se duele un elemento del conjunto de Italia. Es Alejandro Pérez. Número 6 en el dorso. A la cancha del conjunto de Italia. Se viene ya el número 7, Jair. Ahí sigue todavía derribado el elemento del conjunto de Italia. Que se sigue doliendo. Segundo tiempo de este partido. 3 por 3. Es el marcador hasta este momento. En la gran final de World Soccer 7. Ya se está incorporando el elemento del conjunto de Italia. Ahí está. Ahí veremos si continúa el partido. Va a tomar algunos segundos de descanso para poderse recuperar. 3 por 3. Desde Pachuca Hidalgo viviendo este partido. De World Soccer 7. Entre la escuadra de Italia y el conjunto de la Sampdoria. Se va a poner la pelota a tierra. Ahí está Jair. Entregando la pelota y prevaleciendo el juego limpio. Con el balón allá se viene la Sampdoria. Entregó para Juan. Cambio de juego para el otro sector. Saliendo con pelota dominada. Trazo largo. El cabezazo que mete hacia el frente. Ya la vuelve a recuperar Italia. Que abre con Tellez por izquierda. La presión es por parte de Escalante. La pone larga. Bien. El testarazo se vuelve a abrir por derecha con Mauricio. Mauricio de espaldas al arco. La recuperación de Allin. Allin que toma velocidad. Ahí está el árbitro ya indicando que hay una falta. Pelota a favor de la escuadra de Italia. Atención. Se prepara Tellez. Se prepara Allin. En el muro defensivo ubicado Mauricio. Y también Juan. César. Que pone a primer palo un elemento más. Se viene Allin. Ahí está Italia. En el centro. El balón que queda dividido. Martínez el arquero en dos ocasiones. La logró salvar. Atención que se viene Mauricio. En el apoyo por el centro. Pelota elevada. El balón que vuelve a tener Italia. Se abre por izquierda con Escalante que conduce la pelota. Escalante. En el apoyo atrás con Lalo Ríos. A presionar Allin. Pelota que cambia por el otro sector. Se va de nuevo a cuenta de la cancha. Saque lateral. Por Italia en alto. La buscaba Gerardo Martínez. Con una pelota. Escalante. Abriendo por el sector izquierdo. Sampdoria. El balón que rebota. Ya la logra recuperar. Italia Allin. Dejaba el balón hacia el frente. Para Ángel Ramírez. Otra vez Allin. El balón que sale de la cancha. Saque de banda. Para Italia. Ahí está con la pelota. El árbitro indicando que el balón es para el conjunto de la Sampdoria. La va a mover Juan. Hacia el frente. Se ubican dos, tres elementos. Se le mueve hacia el frente. Prefiere ir por el centro con Mauricio. Atención. Mauricio en el disparo. Intentó bien ahí. Mauricio número siete del conjunto de Sampdoria. Pelota que tiene Telles. Telles que se apoya por el centro. Viene el despeje largo. Allin. Recuperando y entregando para Ángel Ramírez. Que se mueve. En tres cuartos de cancha. El balón. Que logró interceptar ahí la defensiva del cuadro de Sampdoria. Yair. Para ponerla en circulación. Desde la banda derecha. Viene el despeje largo. La intervención ahí de la defensiva. Ha sido hace Juan Telles. Encontrando libre por el centro. Allin. Que la abre para Gasca. Gasca que conduce. Entrega profundidad. Allá iba Telles. Saque de banda para el conjunto de Sampdoria. Se viene el despeje. Atención. Atrás del arquero. Se viene abajo con la pelota Telles de espaldas. La presión es de Fernando Cepeda. Que tapa en la salida. Telles nuevamente en este saque lateral. Viene el toque por el centro. Allin. Que la logra puntear. El balón que le queda a Lalo Ríos. Atención con Lalo Ríos. Fernando Cepeda de frente a portería. Sigue y abre por derecha para Escalante. Viene el disparo cruzado. Arriba. De la portería del cuadro de Italia. 3 a 3 el marcador. En esta gran final. Esta segunda parte ha sido todavía más controlada por las defensivas. Se viene por derecha Ángel Ramírez. Avanzando. Ángel. Le presiona a Mauricio. Muy de cerca. Le cae. También Cepeda. El balón que tiene Allin. Allin entre dos. Trataba de salir avante. Saque de banda para el conjunto de Italia. Ya la va a mover desde la parte de la izquierda. Se apoya atrás con el arquero. Viene con el despeje largo. Gerardo Martínez. Intentó llegar. El balón que se escurre. Saque de banda para el conjunto de Sampdoria. Y para moverla. Así lo hace. Este número cuatro fue Mauricio con la pelota. Viene el cambio de juego. Atención. Fernando Cepeda con la pelota. En cara sobre dos. Recuperación del esférico de Italia. Allin. La atacó. Deo hacia atrás. Para Tey. Estillas para Allin. Hacia el frente avanzando. Italia entre dos. Qué bonita jugada. Allin sigue. Con la pelota. Se apoya atrás con Casca. Viene el trazo por el centro. El balón que intercepta Escalante. La recoge. Ábalos. Avanzando. Viene el disparo desde lejos. El balón que toca la parte superior. Se la saca de banda. Para el conjunto de Sampdoria. Para ponerlo en circulación. Así entregó con Cepeda. Ahí el árbitro indicando que hay un mal saque. Ahora el balón pertenece al conjunto de Italia. Se acerca Allin. Que la pisa. Y vuelve a entregar para Telles. Telles hacia el frente. Intentaba ilvanar la recuperación por parte de Fernando Cepeda. En control libre a Juan. Buena pelota hacia el frente. El balón que retrocede. Ya la tiene Allin. De espaldas al arco Allin. Intentando girarse. Abriendo la pelota por izquierda. Será saque de banda para Sampdoria. Juan para Mauricio. Mauricio con el balón. Ahí está. Atención en esta jugada. Se viene Gerardo Martínez. Con la pelota. Gerardo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Italia! Otra vez aparece Gioror Martínez. Para poder las cosas. 4 por 3. Señoras y señores. Le dieron la vuelta. Este Gerardo Martínez. Pide el disparo de Fernando Cepeda. ¡Qué manera de regresar del conjunto de Italia! 4 por 3. El marcador. World Soccer 7. Powerade. Patrocinador oficial. La pelota que choca en el techo. Saque de banda para Sampdoria. Se viene Ábalos. Devolviendo la pelota. Otra vez con Ábalos. Es que encara. Ahí está el balón. Sigue Ábalos. Falta. Ahí está sancionando ya el árbitro. Y se viene una tarjeta de amonestación. 4 por 3 el partido. Señoras y señores. Así estamos en este escenario de la gran final. Cerca del campeonato de liga. El conjunto de Italia. Atención. En esta jugada ya se prepara la Sampdoria. 3 elementos en el muro defensivo. Ahí está listo el conjunto de Sampdoria. Esta puede ser la última jugada. Viene el disparo arriba. La tiene Italia. Para salir desde el fondo. 4 goles. Anotó Gerardo Martínez. El 10. El conjunto de Italia. Con la pelota se viene desde atrás. Y el balón con Allín. Este que sabe. El disparo de Allín arriba del arco. Silva. Paso final. Señoras y señores. Italia es campeón de liga. Italia campeón de liga. Y ahí está el abrazo. De estos campeones. En un gran partido. Que nos brindaron estas dos poderosas escuadras. Así es el fútbol. Así de bonito es el fútbol. Con dos equipos que nos dieron. Un gran espectáculo. Felicidades a Italia. También felicitar al equipo de la Sampdoria. Campeón Italia de World Soccer 7. Powery. Patrocinador oficial. Para que pase a recibir su reconocimiento. Este equipo. Que luchó hasta el final. Haciendo un gran partido. Ahí. Ahí está recibiendo. Cada uno de ellos el reconocimiento. Deben de estar contentos. Porque. El equipo luchó hasta el final. Como debe de ser en una gran final. A veces los resultados no se dan. Pero la lucha. Hasta el final del partido. Se debe de hacer. Felicidades. Al equipo de Sampdoria. Que nos brindaron un gran partido. Dicto de una gran final. Y ahí todos ellos. Reciben. Su medalla de segundo lugar. Ahí. César. Fernando Cepeda. Eduardo Ríos. Samuel López. Edgar Escalante. Javier Escalante. Miguel Ábalos. Mauricio Juan. Saúl López. Y Fernando Escalante. El director técnico. El conjunto de la Sampdoria. Felicidades Sampdoria. Y gracias por el espectáculo que nos brindaron. A continuación señoras. Ahí vamos a entregar también el trofeo. Bello trofeo ahí. Que recibe el equipo de la Sampdoria. De segundo lugar. Felicidades. Al equipo de Sampdoria. Y a continuación. Y ahí recibe Sampdoria. El campeón. El equipo. De Italia. Campeón de Liga. Y está. El arquero Sampdoria. Recibiendo su medalla. Todos ellos. En un gran partido. Que brindaron también. Alejandro Pérez. Está también. Ahí. El 12. El equipo de Italia. Luis Hernández. Ángel Ramírez. Alejandro Pérez. Todos ellos son. Los monarcas. Los campeones de World Soccer 7. Allín. Extraordinario jugador. También es de número 9. Que logró hacer un gran partido. Tellez. Que en la parte de la defensiva. Logró hacer un partidazo también. Desde Tellez. Y en el final. Gerardo Martínez. Que anotó 4 goles. 4 goles en el partido. Y que metió en definitivo. Casi terminaba el partido. Cuando aparece la última jugada del equipo. Y logra poner el marcador de 4 por 3. Ahí está también Chahir. Que recibe su medalla. También estuvo Gasca. Todos ellos son los campeones. A continuación. Gerardo. Gerardo Martínez. Los 10 en el final campeón de la liga individual. Recibiendo su profeo. Felicidades este 10. Y hoy su equipo lo necesitaba. Justamente cuando se necesita a un goleador. Gerardo Martínez se hizo presente. Felicidades campeón. Y a continuación señoras y señores. Lo que todo el mundo quiere estar alzando. La Copa de Campeón de Liga. Ahí está Italia Chahir. El capitán recibiendo el trofeo de campeones. Felicidades Italia. Felicidades. Felicidades.